Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Todas las noticias de Hexatlón hoy lunes 21 de marzo. Los dos grandes líderes de rojos, Mati Álvarez y Eliud Pulido aún siguen desconcertados por las nuevas dinámicas del Hexatlón México y llegaron hasta una gran pelea por ello. Hexatlón México se encuentra en una etapa de evolución y se aprendió a fanáticos y atletas con las nuevas dinámicas. A tal grado que Mati Álvarez y Eliud Pulido protagonizaron una pelea como consecuencia del nuevo modelo de eliminación de ahora en adelante. Luego de la salida de Jazmín Hernández, la gran campeona poblana quedó bastante destrozado pues se trataba de una de sus mejores amigas dentro del reality show, situación que irónicamente la ha hecho mejorar en su tiro y parece que regresó la Mati Terminator. Hexatlón México, los rojos tienen miedo de que vaya al duelo de eliminación este azul, porque, aunque los rojos parecen estar mucho mejor sin una de las atletas que menos puntaje producía, en diversas ocasiones se dijo que el verdadero valor de Jaz era la unión que tenía con varios de los atletas y que representaba un gran apoyo para todo el equipo, lo que podría afectarlos en las siguientes competencias. Y tal y como lo mencionó Antonio Rosique, a partir de la séptima semana varios cambios llevarían al extremo a los participantes de Hexatlón México como no había ocurrido en ediciones pasadas, situación que generó incertidumbre entre los participantes quienes ahora deberán acoplarse lo antes posible para evitar que cada uno de los bandos comience a perder el control. Quien inició la pelea entre Eliud Pulido y Mati Álvarez, y como mencionamos anteriormente, la máxima autoridad del Alistar tomó descuidados a todos los miembros del reality show al indicar que a partir de este momento estaríamos viviendo eliminaciones dobles durante todas las semanas. Y es que la primera de ellas se llevará a cabo a mitad de semana y la responsabilidad de nombrar a quien se jugará su permanencia quedará totalmente en manos del equipo perdedor y no como se ha realizado en semanas anteriores, donde el público votaba y el que menos apoyo recibiera era candidata a salir junto con las personas de menor rendimiento de cada equipo. Con estas nuevas reglas, Eliud Pulido no dudó en proponer a Mati Álvarez como la indicada para sacar a alguna persona fuerte del equipo contrario como forma de estrategia, asegurando que debía enfrentarse a Evelyn Guijarro para sacar ventaja de esta nueva eliminación. No obstante, esta situación enojó mucho a Mati quien se peleó con su compañero Escarlata pues considera que no es justo que la pongan a luchar por la permanencia en Hexatlón México en contra de su mejor amiga, lo que mantiene tenso al equipo rojo pues se trata de dos de los integrantes más fuertes y podría distraerlos del fin general, eliminar a los azules. La supervivencia le dará la ventaja a uno de los dos equipos de enviar a un rival a casa dentro de la eliminación en Hexatlón Alistar. El por la supervivencia siempre suele poner mucha presión sobre cada uno de los atletas en Hexatlón Alistar, pues todos saben que un pequeño error dentro de esa etapa en la competencia podría enviar a su mejor atleta a casa, más cuando en este martes 21 de marzo. Antonio Rosicke anunció que será el mismo equipo quien escoja a su participante para pelearse su camino en esta temporada. La tensión entre rojos y azules se respira en el aire, por lo que solo los más fuertes e inteligentes podrán sacar ventaja frente a su rival, más después de los grandes enfrentamientos que se han vivido en los últimos días dentro de Hexatlón Alistar, donde se destaca que los participantes ya tomaron nuevamente ritmo. Una leyenda le robó a su novia, pero Hexatlón México le dio una nueva oportunidad en el amor. En este martes 21 de marzo, el camino de uno de los dos equipos se verá eclipsado por sus rivales, así que será un interesante giro para la temporada de Hexatlón Alistar. ¿Quién gana la supervivencia hoy 21 de marzo en Hexatlón México? La supervivencia de este martes 21 de marzo es sumamente importante para el equipo azul, ya que hasta ahora, son ellos quienes deben enfrentar el duelo de eliminación al cerrar la semana, por lo que tendrán una última oportunidad de poner a un rojo frente a ellos, y así obtener la ventaja de verlos enviar a alguien a casa. Para el equipo azul, el mantenerse fuertes y unidos es uno de los principales pilares en su estrategia dentro de Hexatlón Alistar, por lo que harán todo lo posible por quebrar uno a uno a los rojos, quienes no se espera que los azules recuperen su fuerza en esta semana. ¿Quién gana el blindaje hoy en Hexatlón Alistar? El blindaje será de gran ayuda para alguno de los dos equipos en Hexatlón Alistar, por lo que esta ventaja deberá ser utilizada de manera inteligente de ganarse por cualquier equipo, ya que será en un duelo mixto donde un atleta rojo o azul se lleve este escudo que lo protegerá a él o a un compañero dentro de la eliminación. Es importante destacar que los azules se están tambaleando en esta semana de la competencia, por lo que deberán luchar aún más fuerte si lo que buscan es regresar a la cima. ¿Cuándo? ¿Dónde y a qué hora ver Hexatlón Alistar? Disfruta de la nueva temporada de Hexatlón Alistar a través de la señal de Azteca 1 de lunes a viernes y también los domingos de eliminación, en punto de las 8 y 30 de la tarde, donde cada uno de los atletas dentro de esta edición buscará conseguir el trofeo final para convertirse en el campeón más importante dentro de las playas de República Dominicana. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas de ninguna noticia sobre esta gran edición, la cual reunió a las mejores leyendas y campeones para luchar por ser quienes porten el título de ganadores en Hexatlón Alistar. ¿Una nueva amenaza llega a las playas de República Dominicana? Una de las razones por las cuales esta temporada del Hexatlón México ha sido todo un éxito es por las polémicas generadas por cada uno de los atletas. La que más estragos ha dejado hasta el momento es el duelo entre Eliud y Andrés, mismo que recibió una advertencia de la leyenda roja. Black Panther es un elemento que forma parte del equipo de los famosos y que, en todas las temporadas en las que ha estado, siempre ha destacado. Para prueba de ello está la primera versión del Alistar, misma en la que, después de un inicio titubeante, logró evolucionar a tal grado de llegar a la gran final del programa junto a Coque Guerrero. Hexatlón México, los memes se burlan porque Jazmín es eliminada del Alistar. Del otro lado de la moneda aparece Andrés Fierro, quien es, nada más y nada menos, que el último campeón del Hexatlón México. Velociraptor dominó de principio a fin la sexta temporada del reality show, aunque es una realidad que, en esta nueva versión, le ha costado adaptarse al ingenio y la inteligencia de las leyendas con las que ha lidiado. El duelo entre Eliud y Andrés ha acaparado por completo las miradas de los seguidores que este reality tiene en el mundo de las redes sociales desde su primera temporada hasta ahora. Debido a ello, la nueva amenaza que el rojo le soltó al azul ha comenzado a generar una interacción importante debido a lo fuerte que ésta se catalogó. La amenaza de Eliud a Andrés en Hexatlón México. Hexatlón MX, noticias, cuenta de YouTube que sigue de cerca todo lo que ocurre al interior de esta sexta temporada, reveló detalles en torno a la trifurca generada por Andrés Fierro y por Eliud Pulido, así como la amenaza que éste le soltó después de los constantes roces que han tenido en cada uno de los circuitos en las más recientes semanas. Black Panther dejó claro que existen dos escenarios para velociraptor en esta edición del reality. El primero es que Andrés sea uno de los elementos que se despide de las playas por eliminación o, bien, el segundo es que él sea quien se encargue de eliminarlo toda vez que se convirtió en el monstruo de los duelos en la temporada pasada, cuando sacó a varios atletas hasta llegar a la final con el hechicero del aire. La rivalidad entre ambos deportistas está más viva que nunca, lo cual hará que el Hexatlón México cada vez se ponga mejor. Ante tal situación, no olvides sintonizar lo que ocurrirá en el programa de este martes 21 de marzo del 2023 en punto de las 8 y 30 a través de las pantallas de Azteca 1. ¿Quién es tu favorito entre estos dos? Cabe señalar que, durante casi todo el tiempo, los participantes jugaban dos duelos por la supervivencia, pero en caso de que algún grupo ganara ambos, colocaba en automático a dos rivales en la pugna máxima. Por otro lado, si un equipo igualaba la serie, esto significaba un tercer juego por la estadía, y en la pugna máxima se colocaban tres participantes, dos rojos y un azul, los concursantes que estaba corriendo por su permanencia eran los menos votados y el peor rendimiento, este último también iba por ser el menos votado por el público. Estas reglas donde tenía injerencia los televidentes apenas se puso en rigor desde la sexta campaña. ¿Cómo serán los duelos de eliminación en la segunda etapa de Al-Star 2023? De acuerdo con las nuevas reglas del duelo de eliminación para esta segunda etapa del Hexatrón México-Al-Star, son las siguientes. Desde el lunes se puso en juego el juego por la supervivencia a ocho puntos nada más. El público ya no podrá intervenir en el destino de los menos votados, pero el grupo de atletas de cada color serán los que decidan quién irá a la pugna máxima. Además, serán dos eliminados por semana. El lunes se juega por la estadía, mientras que el martes es el segundo para que el miércoles se dé el primer duelo de eliminación. Para el jueves de igual manera se juegan por la estadía, y el viernes, en caso de un tercer enfrentamiento, el domingo se disputa el tercer duelo para terminar este mismo día con una pugna máxima, donde los votos de los televidentes repercutirán en la competencia del último día del fin de semana. De hecho, en esta primera serie, los rojos y azules pudieron ganarla, cuando Saíper colocó el punto para alargarlo a los relevos, pero ya en el tanto clave, las parejas que fueron son Tzazna y Pato, contra Coque y Evelyn Guijarro. Pero el tiro perfecto de Araujo hizo que este juego por la supervivencia se lo llevaran los escarlatas y ahora analizan quién de los celestes podrá estar compitiendo contra ellos. Por un lado, los que pierden deben colocar a uno de sus compañeros, pero es aquí donde entra la controversia, en mandar al más fuerte y que gane o que lo eliminen, o en colocar al más débil y que gane eliminando al más fuerte del lado contrario. Un total volado es lo que vivirán los deportistas con este nuevo formato. El duelo por la Villa 360, pero fue a pocos puntos debido a que se puso en juego la batalla por la supervivencia, donde ahora tendrá un formato muy distinto, pero antes de esto se otorgó la Golden One, la cual tuvo que ser disputada entre dos participantes que ya traen un pelito casado. ¿Cuál fue el premio que le ganó Coque Guerrero a Pulido para humillarlo de nuevo? El importante premio que Coque Guerrero le ganó y además humilló a Eliud Pulido fue precisamente la playera dorada, puesto que ambos tuvieron que correr una sola carrera ya que estaban igualados en el porcentaje de efectividad. Pero de nueva cuenta, el bicampeón de la quinta y del primer al estar en el 2022, Coque se impuso casi con tiros perfecto ante Eliud Pulido, quien pudo tener la Golden One, pero al parecer su nemesis siempre será el hechicero, quien ha ido de menos a más en este hexatlón México. Aunque Guerrero no es uno de esos atletas que siempre estén depresumidos, Eliud no es el primer enemigo que al parecer lo odia. De hecho, en la quinta versión del reality show, llegó un refuerzo llamado Emilio, quien se burló del corrista y hasta se atrevió a demeritar la trayectoria del monarca. Como el karma nunca se olvida, Spartx no llegó ni a las últimas instancias de aquella edición y por el contrario, el hechicero del aire quedó como campeón de la quinta temporada y además repitió trofeo en el al estar 2022. La máxima autoridad también reveló los nuevos parámetros que tendrá el programa, los cuales han puesto bastantes nerviosos a todos sus participantes, ya que uno de ellos y el más importante, es que los televidentes ya no podrán votar a favor de su deportista favorito, sino que serán los del mismo equipo quienes decidirán si van al duelo de eliminación o no. Pero todo dependerá de los votos internos en cada color. Filtran quién sería el atleta próximo a salir de Hexatlón al estar 2023 tras el duelo de eliminación el próximo miércoles 22 de marzo. Tras la salida de Jazmín Hernández, el reality de campeones se ha quedado con solo 16 competidores, ningún atleta quiere despedirse aún de las playas de República Dominicana, pero al inicio de la séptima semana ya se ha confirmado que arrancan las eliminaciones dobles, así que alguien saldrá el miércoles y uno más el domingo. Ya se ha filtrado quién sería el eliminado de Hexatlón al estar 2023 el próximo 22 de marzo. Los rojos dominaron la competencia, puso en el reto de eliminación. ¿Quién es el eliminado de Hexatlón al estar 2023 el miércoles 22 de marzo? El sitio de spoilers desde la cuna reveló que será un integrante del equipo de las leyendas de azul el que diga adiós a la competencia, mientras que el reality colosal en YouTube reveló que una mujer azul podría convertirse en la próxima eliminada de Hexatlón al estar 2023. Como posibles nombres ha mencionado a Juliana Hernández y Valerica Ranza. Recordemos que esto es solo un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que sucede en el capítulo del próximo miércoles. Hexatlón, así reaccionó Antonio Rosique al enterarse que Valeria Payén tuvo un infarto. Hace unos días nuestra querida Valeria Payén sufrió un paro en el hospital, por lo que Antonio Rosique le mandó un fuerte mensaje de apoyo a la leyenda roja. Una de las atletas más queridas de las últimas temporadas de Hexatlón México es Valeria Payén. La deportista que formó parte del equipo rojo, ya es una leyenda dentro de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana. El gran nivel que demostró la llevó a ser parte de Hexatlón al estar, pero luego de varias semanas de competencia perdió frente a Jazmín Hernández. Tras su salida tomó la decisión de operarse, pero lamentablemente las cosas se complicaron durante su proceso. ¿Qué le pasó a Valeria Payén en su operación? Durante su operación de rodilla, Valeria Payén sufrió un paro que la llevó a estar muerta durante unos momentos, por lo que los médicos tuvieron que intervenir para salvarle la vida, así lo confirmó la deportista por medio de una transmisión en vivo. Además, hace dos días la leyenda roja publicó por medio de sus redes sociales un mensaje para agradecer a sus amigos, compañeros y fans todo el apoyo que le han brindado durante estos momentos tan complicados que ha vivido y el proceso al que fue sometida. Al momento de ponerme la anestesia epidural que me bloquea la parte inferior del cuerpo, estaba bien, estaba viendo cómo me acomodaban para la cirugía de mi rodilla, de hecho. Estaba consciente y quería ver la operación y de la nada desperté con oxígeno creyendo que ya me habían operado y me comentan los médicos que no hicieron nada ni siquiera comenzaron porque mi corazón se había parado y tardaron dos minutos en reanimarme. Después de esos dos días de angustia que pasé yo, pero más mi familia, tenemos el diagnóstico de los médicos. Mi corazón está bien, ahora un poco dañado por lo que tuvieron que hacer para reanimarme pero con los días vuelve a su normalidad. ¿Cuál fue la reacción de Antonio Rosique? Luego de confirmarse el complicado momento que vivió Valeria Payén, Antonio Rosique se hizo presente en los comentarios de la publicación de La Deportista, donde le mandó un mensaje muy positivo para que pronto salga adelante. Gracias a Dios. Black Belt, eres inquebrantable. Un abrazo lleno de cariño. Hexatlón al estar 2023, quien es Jazmín Hernández, eliminada del 19 de marzo. La deportista Jazmín Hernández fue la celebridad que perdió el duelo de eliminación en Hexatlón al estar 2023 y quedó eliminada el 19 de marzo. Hexatlón al estar vivió una emisión más desde las playas de República Dominicana, donde 22 atletas de diferentes disciplinas deportivas iniciaron el reality show para intentar pasar todos los retos de la competencia más vista por los televidentes de televisión azteca. El domingo 19 de marzo del 2023, terminó la sexta semana, donde un participante abandonó el show, dejando su lugar vacío. ¿Quién es Jazmín Hernández, eliminada de Hexatlón al estar? Al finalizar cada uno de los retos del domingo 19 de marzo, el conductor Antonio Rosique anunció la mala noticia de la noche en la que destacó la salida de la sexta celebridad del reality show, y es que como ya no habían augurado algunas cuentas de spoilers durante esa noche dejó la competencia Jazmín Hernández, del equipo rojo, tras perder el duelo de eliminación. La deportista de 27 años de edad, es originaria de Guadalajara, México, y cuenta con estudios en cultura física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En su trayectoria deportiva se ha colgado múltiples medallas por sus logros en competencias nacionales e internacionales. Además, fue seleccionada nacional de rugby, disciplina deportiva con la que logró ganar diversas preseas como, tercer lugar RAN 2018 con la selección nacional femenil, segundo lugar nacional femenil 2018, tercer lugar nacional femenil 2019, campeona torneo sudamericano 2019, tercer lugar, Rugby Américas Nord 2018, campeona centroamericana juvenil 2014 en salto con garrocha. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!